Otra familia cubana perteneciente al último éxodo migratorio es hoy más feliz que nunca. Porque al fin Karen pudo reunirse aquí en Miami. Ricardo Quintana tiene los detalles completos de esta historia, Ricardo. Pues les cuento que se trata de la pequeña Melania, aquella niña que nació en Nuevo Laredo, México. Ya tiene a su padre con ella. Una historia que seguimos desde el comienzo y que hoy cerramos aquí en Antena Life. Yo le doy mucho a Dios, Dios. Tienes que sacarme. Josley García prefiere que le llamen Kiko como en su natal Guantánamo. Hoy es hombre feliz junto a su esposa Ela y su hija Melania. No tengo palabras para describir cuán agradecido estoy y aprovechar la oportunidad. Estoy feliz, yo tengo a mis familias reunidas. No tienen familia en Miami, por eso se acogieron al programa para refugiados del Servicio Mundial de Iglesias. Nos dan desayuno, almuerzo, comida, toda la comida de la bebé. La familia se había entregado en la frontera de Nuevo Laredo, México, con Texas a principios de junio. Ela y Melania obtuvieron un permiso de ingreso al país por razones humanitarias, pero Kiko fue enviado a la prisión tejana de Río Grande. Fue bien doloroso adentro estar preso y acogerse a todo el rigor de la prisión. Te tratan como un preso común. Madre e hija viajaron a Miami. Un amigo le tendió la mano, pero llegaron malas noticias. Me dijeron que no había demostrado un miedo creíble. Y bueno, el mundo se me vino encima. Había que seguir luchando porque el objetivo era llegar a las tierras de libertad, llegar aquí. Que era muy duro porque uno no se esperaba eso, uno no tenía idea de que eso iba a suceder. Pero Miami no abandonó a la joven madre y a su hija. Gracias a todas las personas de corazón que me ayudaron. No tengo palabras para expresar. Finalmente, un juez de inmigración falló a favor de Kiko. Cogí fuerza, luego me enfrenté a un juez. Y gracias a Dios el juez me dio el miedo creíble. No solo yo, sino todas las madres que están aquí, que han venido como yo, otras solas, otras embarazadas, otras familias. Todos vamos a triunfar. Habían quedado trabados en Nuevo Laredo en enero, después de eliminada la normativa Pies Seco, Pies Mojado. Juntos, ella ya embarazada, hicieron la travesía desde Ecuador por selvas, trochas y ríos. El 31 de enero nació Melania en esa localidad azteca. Para Melania espero todas las cosas buenas, porque en este país... Kiko estudió magisterio, es profesor de inglés. Ella, instructora de arte, son ambos conscientes de los retos a los que se van a enfrentar. Trabajar, luchar para darle una buena educación a mi hija. Los cubanos en esta etapa siguen siendo favorecidos en cuanto a inmigración se refiere. Conocí cubanos con cartas de deportación, pero hasta el momento, hasta que yo salí, ninguno lo mandaron para Cuba. Todos decían que Cuba no acepta a ninguno, Cuba no quiere a nadie. Ya logré mi objetivo, llegar a tierras de libertad con mi familia para echar para adelante. El Servicio Mundial de Iglesias reubica próximamente a esta familia en algún estado de la Unión Americana. Con ayuda básica temporal para que comiencen esta segunda etapa de la vida, llena de obstáculos y desafíos, pero también llena de esperanzas.